Por acá Damián Díaz, por acá Jesús Trindade, Paco Rodríguez también, llegando los jugadores del Barcelona Sporting Club. Gracias por ver el video. Bueno, obviamente nuestra idea era ir a ser protagonista allá, tener la posición de balón, que nos enfrentamos con un rival que es uno de los mejores en cuanto a eso allá, se nos complicó eso, pero además de eso creo que hicimos un buen partido. Y como dije ayer en rueda de prensa, esto es trabajo, tenemos poca sesión de entrenamiento con el profe y creo que a partir de esta base vamos a seguir mejorando. Lucas, se vienen consolidando también ahí con Nicolás, con Alex, también con Aníbal. ¿El trabajo viene creciendo ahí en la parte de atrás? Sí, creo que estamos haciendo un buen trabajo y eso es bueno, entonces hagamos el arco en cero y es algo bueno para el equipo. ¿Las palabras para Joao Rojas después de lo que pasó justo? Sí, ahora justo se estaba yendo a la clínica Joao, nada. Mandarle mucha fuerza, sé que es un momento difícil para él y nada. Saber que estábamos acá todos los compañeros para apoyarlo y a las órdenes lo que necesite. Sí, sí, un partido en la altura, ahora toca jugar dentro de dos días y nada, a descansar y ponernos a punto lo más rápido posible. ¿Luca qué es? ¿Luca qué es?